La conjura de los necios. No alcanzan a medir los responsables de este gobierno de adolescentes castristas. La magnitud de la tronera que abrieron con su mal comportamiento frente a la toma por parte de unas pretendidas milicias campesinas de los campos petrolíferos de San Vicente del Caguán y la retención indebida de 78 policías. Como si hubiesen abierto las compuertas de una cascada, 67 empresas petroleras, encabezadas obviamente por la empresa china Esmeral, que perforaba los campos del Caquetá, han solicitado autorización gubernamental para retirarse de sus campos de explotación. Todas, como lo comprobó la empresa china, consideran que no existen las condiciones de seguridad mínimas para seguir trabajando en el país. Independiente de que eso haya sido una carambola de la antipática ministra Vélez y sus tesis anti-extraccionistas, lo que nos están diciendo los petroleros imperialistas del siglo XXI es que en Colombia no existen ni el orden ni las normas constitucionales que garantizarían el funcionamiento equilibrado de un país, sino que el territorio patrio ha quedado en manos de unas bandas armadas equiparadas por decreto presidencial a las fuerzas uniformadas e institucionales. Este gobierno de adolescentes leninistas ha trastocado el idioma y los significados de las leyes y las palabras para intentar destruir lo que funcionaba bien. Equivocados, buscando construir sobre nuestras ruinas una patria sólo posible en los delirios provocados por el desboque de la soberbia y el exceso de caldos embriagantes y de polvos alucinantes los arrinconan en una cada vez más creciente crisis de desconfianza. La misma que lleva al populacho desengañado y a los ricachones asustados a ingeriarse una conjura de necios, hablando unos y otros aquí y allá de la integración de una disquejunta de gobierno como cuando el 20 de julio de 1810, anhelándola, ¿cuál solución para reemplazar a quienes fracasaron al encargarse del poder ejecutivo? Sería una solución democrática a la colombiana y muy petrista, porque en la tergiversación del lenguaje que hacen ellos en otro país, eso sería un golpe de Estado.